Amigos, bienvenidos nuevamente a la simulación de Canal 49. Semana 8 y es el juego que muchos estábamos esperando. Century Linfield, Russell Wilson, Tyler Lockett, Jamal Adams, dirigidos por el señor Pete Carroll, recibiendo a nuestros poderosos San Francisco 49ers con Fred Warner, Jimmy Garopolo, George Kittle, Brandon Ayuk y demás. Algunos lesionados o bastantes lesionados en San Francisco, algunos en Seattle. Así que creo que va a ser un juegazo. Comenzamos con las acciones. Viene el kickoff. Y ahí viene Dante Peris porque Richie James está lastimado. Sale a la 20, a la 23. Tengo nuevamente una estrategia para este partido. Ahí viene Jimmy Garopolo a los controles. Vamos a intentar dominar el reloj de juego. No hay que prestar el balón a Russell Wilson. Y aquí viene Jorick McKinnon. No sé qué brinquito hay, pero bueno. Sacó como 7 yardas. Sí, 7 yardas. Segunda y 3 por avanzar. Segunda y 3 por avanzar. Algunas indicaciones. Cambia la jugada. Va a ser una jugada de poder. Y viene McKinnon ahí. Viene... ¡Uy! ¡Qué golpe de K.J. Wright! Trancasazo que le metieron y Shanahan revisando su libro de jugadas. Que creo que tiene que abrirlo nuevamente este fin de semana. Terce de 3. Importante. Tenemos que mantener esta ofensiva. Y Garopolo no tiene receptores. Hace una finta. Ahí está. ¿Quién es Charlie Warner? La cerrada novato. Primero y 10. Primero y 10, señoras y señores. Así de a poquito vamos a ir arrastrando a los Seahawks. O bueno, esa es mi idea. Arrastrar a los halcones marinos. Ahí está Karol enojado. A mover esas cadenas. Vean. Garopolo no tuvo nada y rápido. Ahí está. Sin complicaciones. Pases cortitos. Los que le salen muy bien a Garopolo. Primero y 10 por avanzar. Viene la corrida nuevamente con McKinnon. Ahí viene jalando. ¡Jala! ¡Jala! ¡Uy! Alrededor de 7, 8 yardas. 7 yardas. Segunda y 3 nuevamente. Viene Garopolo atrás. Viene el balón nuevamente a McKinnon. Intenta ganar. ¡Y! Fue ahí detenido. Reedy no sé quién más. Tercera y uno. Tercera y uno para avanzar. Venga, rápidamente. Ahí está. Cae el Juche. Bien. Rompe un tacleo. Primero y 10. A mover las cadenas nuevamente. Eso es. Primero y 10 para San Francisco. Vamos a correr el balón. Correr el balón es la clave. El perímetro de ser el es lento, pero hay que correrles. Viene el engaño de Juche. Y viene aquí McKinnon. Estoy jugando con McKinnon porque creo que en este juego... Ahí está Wilson esperando su turno. Creo que en este juego necesitamos experiencia. Hasty puede ser una buena opción, pero me voy a ir con McKinnon. Viene Garopolo el pase. Ahí está. ¡Jorge Kiro! ¡Jorge Kiro! La leyenda 35. Primero y 10, señores. Ahí está Shanahan. Bien, bien. Funcionando bien el ataque de los Niners. Primero y 10 por avanzar. Y vean, estamos acabando el cuarto completito. Primero y 10 por avanzar. Se mueve Kiro del lado izquierdo. Una formación Jumbo. Viene Choca y con Kiro, pero aún así sale la jugada y gana Yardas. Segunda y 3 por avanzar. Segunda y 3 por avanzar. Vamos a ver qué decide aquí Garopolo si la da al corredor o lanza el pase. Y se la deja McKinnon que nuevamente intenta hacer su brinquito. No sé por qué, pero bueno. Tercera y 5. Perdimos Yardas. Tercera y 5 por avanzar. Estamos en distancia de gol de campo para gol, pero no. Tenemos que seguir buscando mover las cadenas. Viene Garopolo para atrás. Está buscando el receptor. Ahí está en el centro. Sí. ¿Quién es? Jordan Reed. Jordan Reed que ya está entrenando. Y ojalá pueda estar este domingo porque Jordan Reed y George Kiro pueden subsanar un poco la ausencia de Divo Samuel. Primero y 10 por avanzar. 2-1. Se acabó el primer cuarto, señores. Eso es parte del plan para este juego. Controlar el reloj. Correr el balón. No prestarle el balón a Wilson porque si no nos va a hacer mucho daño. Así que va bien. Va bien mi plan de juego. Primero y 10 por avanzar. Viene la bola con McKinnon. Se quita una tacleada. Y Bobby Wagner llega ahí y lo taclea. Ganó alrededor de 5 yardas. 4 yardas. Segunda y 6. Karol preguntándose qué van a hacer porque no nos pueden detener. Perfecto. Segunda y 6. Segunda y 6 por avanzar. Y Negaropol nuevamente mueve a Kiro el del lado izquierdo a ver si no pasa lo de hace rato. Y no, pero sí sale a buscar su bloqueo bien. McKinnon muy cerquita. Tercera y 3. Importantísima. No pueden ser 3 nada más. Esta ofensiva no puede terminar en 3. Venga. Aquí vienen con cargas los... ¡Bien! ¡Yos Kiro! ¡Ahí está! ¡Bien! A la yarda 2. Primero y gol. Primero y gol de los 49 en la yarda 2 o en la yarda 3. No vivís en la yarda 3. Ahí está. Y Karol no sabe qué hacer. Ya se está desesperando. Ya se está enojando. Porque no nos pueden detener a mover las cadenas. Vean, ahí está. 1 contra 1 contra Bobby Wagner. Ya le faltan piernas a Wagner. Y Kiro está en su prime time. Está en su momento. Primero y gol. Primero y gol. Viene formación pesada. Viene McKinnon. ¡Ay! Lo detuvieron. Entre Riddick Wagner. Y me parece que perdió yarda. Sí, perdió 3 yardas. Segunda y gol en la yarda 6. Viene McKinnon. Rompe un tacleo. ¡Jala! ¡Gala! ¡Touchdown! ¡Touchdown 49ers! ¡Ahí está! Jared McKinnon. El primer touchdown por tierra. Vean qué ofensiva. Nos sacamos un cuarto y casi medio. Y termina en 6 puntos. ¡Ay! Esa es la fórmula. Sí tiene que jugar San Francisco este domingo. Vean, ahí rompe un tacleo. ¡Touchdown! Viene el extra de Roby Gold. Y es... Bueno. San Francisco 7. Seattle 0. ¡Bien! Segundo, cuarto. Ahora sí. Viene el kickoff de Wichnowski. Viene Travis Homer. Y va a salir a la 5, a la 10, a la 15, a la 20, a la 26. Desde ahí empezará su primera ofensiva Seattle. Y viene el robot, el androide llamado Russell Wilson. Vamos a ver de qué es capaz este señor. Vamos a empezar. Vamos a... Tenemos que ir por su cabeza. Mi estrategia en este juego es ir por la cabeza. Lo dije en el... ¡Ay, no! 15 yardas. No puede ser. Bueno, mi estrategia... Espero que no... Espero que sí me salga. Pero mi estrategia es ir por la cabeza de Wilson. Tiene que ser así. Lo dije en Canal 49. Primero y 10. Viene Wilson. Viene el pase rápido ahí a Chris Carson. ¡Ay! Rompe los tacleos y... ¡Ay! Otra vez. No puede ser. ¡No puede ser! La agilidad de Chris Carson que creo, me parece que no va a estar. Pero bueno, yo aquí se los dejé. Les voy a dar chance. Primero y 10 por avanzar. Ya están en nuestro territorio. Tenemos que buscar la cabeza de Wilson. Tengo que ser agresivo. Es operación kamikaze. Tenemos que ir por su cabeza. Tenemos que jugar con las cargas. ¡Ahí está bien! ¡Me salió bien! No se la quedó Wilson, pero ahí está. Así es... Alzagir con el tacleo para pérdida de yardas. Segunda y 12. Segunda y 12. ¡Defense! Vean. Ahí está. Llegó bien. Bien. Ahí está Alzagir leyendo. Pero son las cargas. Son los disparos. Obvio no abusar de ellos. Pero sí hay que... Tiene que ser un recurso constante para confundir a Wilson. Pausa de los dos minutos. Y aquí viene Wilson. Viene el paquete. Vamos a poner un espío a Wilson. No queremos que se nos escape. Una carga. Viene corriendo. Y ahí está. Vean. Vean. Sabía que iba a correr. Tercera y 10 por avanzar. Venga. Es importante aquí. Importante detener. Vienen las cargas. ¡No puede ser! Uno contra uno. Lo quemó. ¿Quién fue? David Moore. Jason Barrett. Viene el primer 10 por avanzar. Vienen las cargas. Las detienen. Viene el pases lana. Tyler Lockett. Nueve yardas. Casi 10. Tercera y uno pide su primer tiempo fuera. Los halcones marinos. 7 a 0, señores. Pero se están acercando peligrosamente a los halcones marinos. Todavía con 51 segundos en el segundo cuarto. Viene Wilson. Wilson tiene todo el tiempo. No le llega a nadie. Vean. Es que sí. Vean. Si no hay cargas. Ahí está. Vean. Se está escapando. No puede ser. Casi se pela. Es que con 4 no pudimos hacer presión. Tuvo tiempo. No había receptores. Pero se escapó. Las piernas de Wilson. Primero y gol. Primero y gol. Manda un receptor abierto. La defensa de Zabrasco se mueve. Parece que estamos medio mal acomodados. Wilson se echa para atrás. Y ahí está. Sí. Mal, mal. Parada mi defensa. Tyler Lockett. Que es su principal objetivo. Su primera anotación. Nos anotaron los Seahawks. Ahí está el viejito burlón. Bueno. Hasta en los videojuegos se burla. Le tenemos que borrar esa sonrisa. Pero bueno. 6 a 7. Viene el extra. Y es bueno. Nos empatan los halcones marinos con 41 segundos. Tenemos 3 tiempos fuera. Así que al menos 3 hay que sacar. Esta defensa lo bueno es que sí se puede perforar. Vamos a necesitar el... Ahí está Touchback. Vamos a necesitar el brazo de Jimmy Garoppolo. Venga Jimmy. No te puedes seguir haciendo pato. Hay que desquitar ese sueldazo que tienes, amigo. Y contra este perímetro lo tenemos que hacer sí o sí. Primero y 10 por avanzar. Y en el pase pantalla. Y... Ay... 3... ¡Ah, bien! Rompió el bloqueo. Ah, bien. 3 linieros y ninguno pudo detener al backer. Pero aún así sacamos yarda. Segunda y 6 por avanzar. Baró el reloj. Eso es bueno. Un tiempo extra más. Un tiempo fuera más. Perdón. Garoppolo se echa para atrás. Y en el pase. ¡Ahí está! Solo. Solo. ¿Qué fue? Kendrick Bourne. Por fin aparece. Kendrick Bourne. Primero y 10. Y pedimos nuestro primer tiempo fuera. ¡Qué pase de Garoppolo! ¿Ven? Que hay que intentarlo. Yo recuerdo ese juego contra Santos. Donde se destapó. Tiene que soltarse más. Primero y 10 por avanzar. Hastie se mueve del lado derecho. Hace algunas indicaciones. Cambia algunas trayectorias. Garoppolo se echa para atrás. Está buscando el receptor. ¡Ahí está! ¡Lo tienes! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ay! ¡Lorita bien! Y se salió Kent. Trent Taylor. Trent Taylor. Primero y 10. Es en la yarda 26 de Seattle. Con 23 segundos. Ya tenemos 3. Vamos por 7. Ya tenemos 3. Negaroppolo se echa para atrás. Está buscando el receptor. Ahí está el chino. ¡Ay! Peligroso. ¡Pero bien! ¡Romita club! ¡Bien! Jucheck. ¡Bien! Mejor fullback de la NFL. Primero y 10. También hay que utilizarlo mucho. Ya hace rato nos dio un primero y 10. Y aquí este pase. Multifacético el hombre. Vean ese programa de Factor X. ¡Se lo recomiendo! ¡La Jetsweep! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Brandon Nayuk! ¡La Jetsweep! ¡No está Divo Samuel! ¡Pero no hay problema! ¡Está Brandon Nayuk! ¿Vieron esa jugada? La jugada patentada por los Niners. ¡La Jetsweep! Vean. Ahí se la entrega. Se sigue el ala defensivo. ¡Oletch! Y... ¡Touchdown! ¡Nadie llegó! ¡Nadie llegó! Está Garoppolo festejando. ¡Bien buen drive! Anotamos con 41 segundos que teníamos. Solo gastamos buenos y dos tiempos fuera. Pero ahí está. El extra es bueno. 14 a 7. 13 segundos. Wilson es un androide. Pero con 13 segundos ya sería mucho si nos hace algo. Viene el kickoff. Kickoff otra vez Travis Hummer. No sé. No creo que salga. No, no va a salir. Le va a dejar los 13 segundos a Wilson. A ver qué puede hacer. Pero yo voy a jugar. Hasta atrás. A ver qué intenta hacer. Yo creo que va a... Sí va a intentar correr. Viene Chris Carson. Va a hacer un quiebre. Muy bien. Ahí está. Detenido Marshall Harris. Tiempo fuera de Seattle. Quedan 7 segundos. Creo que va a tener que buscar ir por todas las canicas. Yo estoy jugando preventivo. Todo el tiempo del mundo no. Busco al flat. Rick Olsen. Y ahí está creado rápidamente por Taylor. Y hasta aquí, señores. Las acciones del primer medio del juego. Carroll va enojado. Bien por los 49. Ahí están. Vamos a ver las estadísticas. Dominando completamente por pase y por tierra. Bueno, parejón. Tienen más yardas por jugada a los Seahawks. Pero el marcador es lo importante. Vamos ganando el tiempo de posesión. Lo hemos dominado. Y es parte de la estrategia. Viene la patada. No fue muy larga. El homer aquí llega a la yarda. 28. Desde ahí empezará el primer die. Qué bueno que sacamos esa notación. Porque el primer rival iban a tener los Seahawks. Aquí viene la corrida con Chris Carlson. Bien. No sacó mucho. Una yarda. Ahí está. Jason Burrett. Perfecto. Es importante detener a Seahawks en este primer drive. Yo tengo que seguir yendo por la cabeza de The Wilson. No me importa si me equivoco. Pero hay que buscar su otra cabeza. Ahí está. Ahí está. A la carga. Sí, señores. Taylor. Taylor intentaba hacernos daño con las piernas. Y ahí está Taylor. Bien. El blitz. El blitz del esquinero. Tercera y 17. No supo ni por dónde le venía. Y eso le pasó con Arizona. Cuando a Wilson le empiezan a hacer eso. De alguna forma, como cualquier coreback, empieza a desesperarse. Empieza a estar nervioso. Y empieza a cometer errores. Vamos a ver si nos funciona. Tercera y 17. Tercera y largo. Cuidado nada más con las piernas de Wilson. Tercera y 17. Bien del pase. Aquí. Ahí está. Interceptado. Interceptado. Yacuizquitor. Se va a la 30. A la 25. A la 20. A la 15. A la 10. Corre. Ay. No puede ser. Hay un castigo. Ay. No, no, no. Un castigo. ¿Qué fue? Fos personal. Dacleo de la máscara. Bien. Pensé que me iban a quitar la intercepción. Ben. Se equivocó Wilson. Se equivocó Wilson. Primero y gol. Viene la corrida con... Ay. Es Jeff Wilson. Bueno, Jeff Wilson no debería de estar. Yo lo saqué. Pero bueno. Aquí meten a quien quieren. Segunda y gol. Venga. Viene con Yuis. Yuis. Y rompe un dacleo. Bien. Ahí está. Empujándose. Touchdown. Touchdown. Carl Juchik. Ahí está. Touchdown. Carl Juchik. Juchik, perdón. 20 a 7. Vean por el centro. Ahí está el fullback. Vean. Rompe un dacleo. Bien. Se quitó a Bobby Wagner. Y vámonos hasta la anotación. Touchdown San Francisco. Ah. Bien. Ya van a ser 14 puntos de ventaja. Esto. Ay. Ojalá esto pase en el juego. Y seguir jugando fuerte. Porque con Seara no se puede confiar uno. Con Russell Wilson no se puede confiar uno. Pero ahí está el extra. Es bueno. Pero ahí está la estrategia, señores. Es ir por la cabeza de Wilson. Se tiene que equivocar. Si no sabe por dónde le llegan, se va a equivocar. Viene de Homer a la 24. Bien. Bien por los equipos especiales. Una yardita menos. Y viene el segundo drive del juego para Wilson. Viene aquí. Intenta escaparse. Por fin. Nada. ¿Dónde? ¿Dónde? Japón Kinlow. Japón Kinlow lo detiene. Segunda y es por avanzar. Vean. Wilson ya está presionado. Ya está perdiendo los estribos. Y aquí viene Chris Carson. ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Ay! La recuperaron. No puede ser. La recuperaron. ¡Ay! Ese era otro balón. Ahí está Jimmy Garopolo. Ahí está. Motivando. Pero ahí estaba otro balón. Suelto. Creo que San Francisco tiene también que buscar eso. Buscar que cometa errores. Pero San Francisco no los puede cometer. La defensiva de Seattle es muy buena robando balones. Viene Chris Carson. No. ¡Ay! Era importante detener aquí. No se pudo. Dion Jordan lo taclea. Pero ya había logrado el primero y diez. Primero y diez por avanzar. Viene Russell Wilson. Se echa para atrás. Está buscando todo el tiempo del mundo. Ahí está en el centro. Tienes a DK Metcalf. Su primera recepción del partido. Se va a medio campo. Casi a medio campo. A la 47 del propio territorio. Primero y diez por avanzar para los Seahawks. Viene Wilson. Se la entrega otra vez a Chris Carson por el centro. Y es detenido con problemas ahí. Pero sacó. Cuatro, cinco, yard. Seis yardas. Segunda y cuatro por avanzar. Venga, sale. Hay que ajustar. No, no, no podemos estar así. Venga. Viene Carson nuevamente. Otra vez. Primero y diez. ¿Qué está pasando ahí? Venga. Carajo. Hay que regresar a las cargas. Vamos por la cabeza de Wilson. Primero y diez por avanzar. Viene el blitz de los esquineros. Llega. En el centro del slam. Con Metcalf. Me parece que fue. No. Tyler Lockett. Primero y diez por avanzar. Nos están arrastrando. Venga. Viene Carson nuevamente. Nada. ¿A dónde? Ahora sí. ¿A dónde? Kerry Heider. Segunda y diez por avanzar. Por tierra. Así nos están moviendo las cadenas. Pero el peligro es Wilson por aire. Segunda y diez por avanzar. Viene el pase otra vez a la zona de slant. Tyler Lockett. Nos están moviendo las cadenas. En segunda oportunidad. Tercera y dos. Se acabó el tercer cuarto. Vamos ganando por catorce puntos. Este juego todavía está... Está... No está ganado. Aquí no puedo decir que esté ganado. Venga. Tercera y dos. Hay que parar. No puede ser. No puede ser. Me quedé viendo aquí en Greenland. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Acepto mi responsabilidad. Primero y gol. Primero y gol. En la yarda cinco de nuestro territorio. Viene aquí. Viene. ¡Ya lo tengo! ¡Uy! Se me fue. Se me... ¡Ay! Ya lo tenía. Se me peló. ¡Oh! 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 Mande la carga. Y se me escapó Wilson. Touchdown. Sí. Pues es lo que nos va a hacer. Pero... ¡Oh! ¡Qué coraje! Ya lo tenía. Había disparado bien. Lo tenía. Y me... Vean. ¿Cómo me... Me vi en banda? Me vi en banda. Touchdown de Wilson. Pésimo. Pésimo trabajo mío. Me equivoqué. Ya lo tenía. Y se me fue con las piernas. ¡Cuidado! Touchdown seado. ¡Ay! Tenemos que mover el balón. Va a salir Dante Pérez a las 5. Hacia un corte. No sé por aquí. A la 10. A la 20. A la 19. A la 20. Desde la yarda 20 empezará la ofensiva San Francisco. Venga. Tenemos que hacer puntos. Tenemos que mover el balón. Tenemos que acabar con el reloj. Viene la jugadora. Viene la Jetswip con Kendrick Bourne. ¡Oh! Lo taclearon rápidamente. ¿Quién fue? Jamal Adams. Que parece... Parece que puede ser que esté el domingo. Y eso sí es de preocuparnos. Viene el pase pantalla. Ya rápido. Ahí viene Kohns. A Kinnon y llegó rápidamente Kijin Wright. ¿Qué pasó? Nos está leyendo la defensa todo tercera y 13. No podemos regresar el balón a Wilson. No podemos regresárselo. ¡Venga! Tenemos que ser agresivos. Ahí se mueve Jujic. Jujic al lado izquierdo. Vamos a cambiar algunas trayectorias. Aquí viene Garopolo. Se mueve. Ahí está. ¿Quién tiene? ¡Completo! ¡Completo con George Kittle! ¡Sí, señores! ¿Con quién más? ¡George Kittle! ¡Sí! ¡Señor Seguridad! ¡Qué pase! ¡Qué atrapada ahí! Creo que era la doble cobertura. No sé por qué tiré ahí, pero creo que era lo único que tenía. Yo libre bueno ahí. Cruzaban en el slam. Pero eran 13 yardas. ¡Ahí está! Está George Kittle. Vean qué atrapada. A superportero. Primero y 10. Y sigue corriendo el reloj. 3'49 en el reloj. Primero y 10. Hay que correr el balón. Hay que acabarnos el tiempo. Esperemos que no nos detengan. Pero si nos detienen, tenemos que dejarle muy poco tiempo a Wilson. Viene Garopolo ahí el pase a Cantilporno. Nada. Creo que hasta perdí yardas. Sí, perdí una yarda. Segunda y 11. ¡Venga! ¡Venga! Segunda y 11. Casi 3 minutos en el reloj. No podemos permitir. Tenemos que acabar ya con este juego. ¡Venga! Segunda y 11. Viene Garopolo. Lo hecha para atrás. Y nos vamos a intentar la... ¡Oh! Profunda. Es que estaba el uno contra uno. Como click en Doombard. Y me estaba en press coverage. Pensé que me lo llevaba. ¡Ah! Tercera y 11. Ya me compliqué esto. Venga. Y para el reloj. No puede ser. ¿Por qué hago esas cosas? Díganme. Segunda y... Tercera y 11. Viene la finta de Garopolo al centro. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Miro! ¡No llegó! ¡Uy! Creo que no llegó. No, no llegó. ¿Qué llegó el lugar cuarta y dos? No, me la voy a jugar. Hay que ser agresivos. Este juego es ganar o morir. Ganar o morir. Así le puse al Canal 49. Así que venga. Nos morimos en la raya. Nada de regresarle el balón a Wilson. Y ahí está. ¡Leotines! ¡Ahí está! ¡George Kittles! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, señores! Primero y 10. Pausa de los dos minutos. ¡Bien! Vamos a correr el balón. Se tienen que acabar el reloj. Los tiempos fuera. Perdón, los Seahawks. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Ya casi está. Dos minutos en el reloj. Primero y 10 por avanzar. Garopolo da indicaciones. No nos está gustando lo que vemos en la defensa. De Searal. Ya estamos en su territorio. Viene McKinnon. McKinnon ahí. ¡Viene bien! Primer tiempo de los halcones marinos. Queman su primer tiempo fuera. 1.57 en el reloj. Segunda y 6 por avanzar. Viene la pichada. Viene McKinnon por nada. Y lo bloquean. No, ¿por qué no? ¡Lo tenían! Segundo tiempo fuera de los hijos. Esa jugada era para más yardas y perdimos. Tercera y 9. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ven, el engaño. Ahí está. Ya lo tienes. Me tardé. ¡Ay, hay un castigo! Casi interceptado. Tercera y 9. Hay un castigo. ¿Qué es? Le pegaron a Jim. ¡No! Hombre, ineligible en zona de pase. Michael Tomlinson. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y lo declinan. Cuarta y 9. No, no, no. No les puedo dejar el balón aquí. 1.49. Les queda solo un tiempo fuera. ¡Ah! ¡Qué idiota soy! Perdón por la palabra, pero es que tenía que haber corrido para bajarle más al reloj. Y vean qué patata mala. ¡Qué patata mala! 1.43. Con un tiempo fuera. Y aquí viene Wilson en el escenario que más le gusta al señor. Y yo no lo pude parar hace rato, pero venga. Venga, venga. No hay que desesperarnos. Hay que concentrarnos. Primero y 10 por avanzar. En el pase al centro. Rápidamente Greg Olsen. Sigue corriendo el reloj. Jugadas en serie. Jugadas en serie de los Seahawks. No estoy pudiendo cambiar mi defensa. ¡No! Ahí viene. ¡No! ¡La zona profunda está solo! ¡No puede ser! ¡Ay! Sí, cayó dentro del campo, pero no, un minuto. No, no, no. No, no, no. No puede ser tiempo fuera. Sí, tiempo fuera. Tengo que ajustarme. Están agarrando mal parado. Ese pase es lo que quería evitar. La jugada grande me la hizo. ¡Ah! Primero y 10 por avanzar. Y me vuelce todo el tiempo. El mundo sale por piernas. Y no, es que... ¡Ay! No puede ser. Segunda y cinco. Están jugando en serie. El tiempo corre 38 segundos. Ahí está Chris Carson detenido. 19 segundos. Viene el pase rápido al Slatt. Y es detenido ahí. Tiempo fuera. Quemaron su último tiempo fuera. Quedan 14 segundos. ¡Venga, defense! ¡Venga, defense! ¡Venga, defense! ¡Venga, defense! Daniel Wilson no tiene a nadie. Viene y tira al Slatt. ¡Ay! Se detuvo el reloj. 9 segundos. Segunda y gol. ¡Venga, venga, defense! Segunda y gol. Ponele a un espía porque este señor es capaz de que nos anota corriendo. Vamos a poner ahí el pase. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Fue el pase con el que los detuvimos. ¡Ay! El pase de la temporada pasada y me lo hizo con Greg Olsen. ¡Vean eso, señores! ¡Me empataron el juego con 6 segundos! No sé si podía cubrir mejor, pero mandé un dinero extra y vean, de todos modos lo hizo. ¡Ah! ¡Demonios! Viene el extra y sí, es bueno. Esto, señoras y señores, huele a tiempo extra porque solo quedan 6 segundos y yo la verdad no creo que ocurra un milagro a menos que haya un regreso de patada o que, no sé, un ave maría, un pasezazo de, 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 si vamos a dejar que salga, así que no corre el reloj. En segundos, desde ahora 25, creo que, pues, no. Vamos a intentarlo por no dejar, pero creo que ya está muy complicado esto, señoras y señores. Me parece que se va a ir a tiempo extra. Tiene Garópolos, echa para atrás, está buscando receptor. Y... Hay un pequeño lag y... ¡Ah! Se acabó, señores, se acabó. Y era interceptado, ¿no? Ya era obvio. Nos vamos a tiempo extra. ¡Ah! Juegazo. Yo pensé que ya lo tenía. Tenía 14 puntos de ventaja. La shanajanie. Nuevamente. Empataron. Nos vamos a tiempo extra. Necesito tener el balón porque si lo tienen ellos primero... ¡Bien! Sí. Sí, gané el volado. Es nuestro. Vamos a tener la primera ofensiva. Vamos a tener la primera ofensiva. Sí, es importante porque si la tenían ellos... Es que no hay que prestarle el balón a Wilson. ¡Venga, señores! ¡Venga! Aunque sea tres para ponerlos contra la pared. Y viene el regreso de Peris. A la 10, a la 15, a la 20, a la 25. Me parece 24, a la 24. Desde ahí viene el drive. El drive de la victoria. Tiene que ser el drive de la victoria, señores. Y aquí vamos con la Jet Week. Y... ¿Cómo le tienen a ello? Con riñones ganó, creo que una yarda, sí. Segunda y nueve. No puede ser. Me están ajustando ya todos los Seahawks. Venga, venga. Vamos a quemarlos. Están en zona. Aquí no puede ser. Tienen que dejar huecos. Ahí está, sí, el hueco. ¡Bien! Trent Taylor, vámonos. A la 40, a la 45, a la 10, a la 46. ¡Bien! ¡Bien, Trent Taylor! ¡Bien, Trent Taylor! Ahí está. Primero y 10 por avanzar. Vamos a correrles el balón. Primero y 10 por avanzar. Viene McKinnon. Viene ahí el bloqueo. ¡Bien, perfecto! ¡Vámonos! A la 40, a la 30. ¡Ay, ahí está! ¡Uy! Ya estamos casi en rango de gol de campo. Cinco yarditas más y tenemos al menos tres puntos. A cuidar el balón. A cuidar el balón. Venga, venga. Vamos a sorprenderlos. Está cargado, pero vamos a correrle. Sí se puede. Venga. Venga, ahí viene la corrida con el fútbol. Se abre el hueco. Se está abriendo el hueco. Se está escapando. ¡Sí! ¡Vámonos a la 5, a la 10! ¡Ay, touchdown! ¡Touchdown! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó, señores! McKinnon. Escapadón. Vean los bloqueos. Yuichek. ¿Vieron ese bloqueo de Yuichek? Ayamal Adams. Ahí está al final. No sé qué quise hacer festejado en este tiempo, pero ahí está el touchdown. ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! San Francisco gana en tiempo extra los halcones marinos de Seattle. Pete Carroll se va a su casa. Derrotado. A ver, esa risita la quiero ver, ¿no? ¿Verdad? ¡Bien! ¡Bien, señores! 27-21, mi pronóstico. Wilson derrotado. ¡Bien! Con esto nos metemos de lleno nuevamente a la pelea, ¿verdad? En mi simulación. El domingo seguramente será más cardíaco que esto. Ahí están las estadísticas por tierra, dominando por aire. Esa es la estrategia. Atacar a Wilson, yo sé que es casi imposible detenerlo, pero al menos con un error que cometa es la diferencia. Logramos el lunes para platicar. Esperemos que sea una victoria. ¡Go Niners! From Seattle, so long, everybody.